Música Ambre? Música Where are you from? You stopping my work You are learning Ambre What? What you Elizabeth? An MBA The helpful family The wonderful fact is Mrs man, MBA I came to the world Mr apparently baby, sí, ternamente me pierce paso a ti de poder. Ella está de tu poder, Ella está de tu poder, me amas y me amas de tu poder. Ella está de tu poder, no te cago en ti. Ahead, se pienses bacal alta ahora... Deja Back. No podemos buscar y seguir abajo... No le dices, no swoz... Abogando a화. Aosaction a eres. Estamos en el grande lugar de那麼 grande... Deja. Abogando... ¿Tu nombre? Vaisali. Haoles que… Adiós aude, cuando atshare balas, no Sabes. ¿No te llamas a tu mamas? ¿No te llamas a tu mamas? ¿No te llamas? ¡No te llamas! ¡Ahora! ¡Sorry, un poco importante de un phone call! ¡Como! ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¿Excuse me? En Bahama, hay algo que hay que hablar de los martellos. ¿Puedo ir a tu mamas? ¡No te llamas! ¡Single payment! ¿Te llamas a tu mamas? ¡Es una gran idea! ¿Te llamas a tu mamas? ¡Es una gran idea! ¿Debería estar aquí? ¿Te llamas a tu mamas? ¿Está truando a tu mamas? ¡Mas vemos! ¡Como! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pocenco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡ makes uno para¡ خáver side! ¡Vamos, después! ¡Vamos, después! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a ir? ¿No puede ir a tuja para ir a tuja para? ¿Puedo ir a tuja para ir a tuja para ir a tuja? ¿Puedo ir? ¿Esto puede ayudar a tuja para ser para dar... ¿Cierto en mí? ¡No, no puedo ir! No, no, no. ¡No, no puedo ir a tuja! No, tú no hostages. Sea de Granada. Listen to me, Vashali. You're not going inside. Keep tracking. I'm going inside. Ok, ma'am. Be careful, ma'am. Shit! No weapons. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Suspect is in target, sir. Sir, no chappan, sir. You can help whatever you want. Please. Sir, sir. Shoot. Don't shoot. Stop it. No. No. No, 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 no. Please, stop. No, 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 no. There's a hostage here. The hostage here. Don't shoot. No. 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 No, no. I'll help you. I'll take you to the hospital. I'll help you. Help! Help! No, no problem. No problem. I'll help you. 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 It's yours. I'll help you. 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 Just unconscious. I'll help you. 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 Okay. I'll help you. I'll help you. I'll help you. back. I'll help you. 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 Okay. I'll help you. 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 All right. family, I'll help you. 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 feel comfortable. I'll help you. 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 looking handsome. I'll help you. 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 as you wish. as you wish. I'll help you. I'll help you. as you wish. I'll help you. 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 Thank you. I'll help 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 you. thousands of people. I'll help you. I'll help you. I'll help you. Thank you. I'll help you. Hello. I'll help you. 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 Jay will be. I'll help you. 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 69%? 69%. I'll help you. 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 I'll help you.